Colombia Moda y Colombia Tex de las Américas se unen para atraer todo lo que tiene que ver con transformación social y cultural a través de la moda. Este miércoles a las 2.30 de la tarde, un especial acá en Telemedellín, Aquí te ves. Todo el cubrimiento de Colombia Moda, Colombia Tex 2023, por Telemedellín y TM+. Aquí te ves.